hola gente cómo están espero que estén súper bien hoy el vídeo de título es cuánto vendemos a cada gallina que ustedes están viendo por acá mejor dicho el precio de esta gallina el precio de esta gallina y el precio de esto no lo vamos a saber al transcurso vamos a dar de comer primero que no se caigan las gallinitas guau tantas gallinas y lo bueno es que son puras gallinitas exactamente tenemos sólo un gallo en las demás son gallinitas vamos a darle de comer primero para que no se nos desesperen uy se cayó encima la comida vamos a limpiarle ya está vamos por acá bien hermoso esto de criar gallinas amigos de pasadita vamos a reconectar su huevo y por allá también tenemos más gallinas no ahí están ven le voy a botar por allá a ver quiero ver este caso comida ahorita le estamos dando este el alimento de postura que pues prácticamente ayuda a poner huevo las gallinitas no quiero tomar de una foto ahí está una fotito como les digo amigos la primero para ver el precio de la gallina se le saca de acuerdo al tiempo que tengan por ejemplo las gallinas que ustedes ven acá ya todos ponen huevo todos en excepcional de unos 23 y pues ya el precio cuando ya pone huevo es de 45 a 50 soles 45 y 50 soles pueden sacarlo convertirlo si son de otro país lo pueden convertir en en dólares o en su moneda no la moneda que nosotros acá en en perú es los soles y por eso digo no hay una gallina que ya pone huevo se le vende de 45 a 50 soles eso es este ya sea las gallinas criollas está hablando de gallinas criollas porque a veces en otro tipo de razas a veces más barato y en algunas ocasiones es un poquito más caro a ver 50 soles cuánto saldría en su moneda por ejemplo este cuántos pesos cuantos este de acuerdo al lugar no de acuerdo a su moneda en cuántos está equivaliendo pues amigos yo de verdad en lo personal les invito no miren es tan bonito criar todas las gallinas que ven acá y son pura hembritas no es bonito este mundo de las gallinas y se aprende bastante no aprendes bastante nuevas experiencias y todo es hermoso no yo les invito de verdad les invito a que crean gallinas y también amigos por favor nada más yo les suplico que nos apoyen con un anuncio no gracias